¡Suscríbete al canal! Ha marcado nuestras vidas, no podemos estar más contentos como ex futbolista y como padre. Porque ambos han vestido los colores de Osasuna en épocas distintas. Para uno han pasado casi 30 años desde la última vez. Para otro, siete durante los que ha defendido otros intereses. Rival nunca, porque es tu hijo. Voy a llevar la procesión por dentro, como se dice. Voy a tener el corazón partido. Pretendiendo ser un aficionado más en un partido siempre diferente. Donde es imposible no comentar un remate que se marcha por poco. O defenderle de una falta que ha beneficiado a su propio equipo. Pero en los goles en contra nunca se cambia una reacción. Esos que te dejan sin palabras, aunque signifique el empate para tu hijo. Y corregirle desde lo alto en qué dirección podría ser más incisivo. Porque no existe nadie mejor que conozca sus virtudes. Yo creo que él es más alto, más guapo. Pero sí que tenemos detalles muy similares. Con la más clara de Miquel. Es su hermano Unai el que abraza al padre. Pero es difícil esconder durante 90 minutos. Tanta tensión tras perder la oportunidad más clara de tu equipo. Siempre una agradable visita para el Sadar. Y un bonito reencuentro para la familia Merino. Y un bonito reencuentro para la familia Merino.